Bueno, bueno, llegó la hora, bueno aquí viene Esther, hola Esther, hola, aquí la mesita mire bien, camina conmigo, si, ya se camina, aquí trajimos la pizza, vamos a cenar, ya salió la tortilla para comer pizza con tortillas aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay banquitos, aquí no hay silla mire, yo la poste, no queres, no dice, mire, vamos a partir la pizza porque muchas gracias a ella a nuestra amiga azul turquesa y aquí llegó la pizza vamos a compartir aquí con los niños con man gabriel muchas gracias a solo 65 que el saca se me hizo agua en la boca platillos no tienen por ahí? bien, que si, que lejos voy a quitar las manos a su mamá a su papá que dice si, mi mamá y mi papá echa ahí los vasitos, miren echa, llena los vasitos ahorita acaban de bañarlos, miren como esta como esta la nube? Wilmer, hola vas a comer pizza guay y ahí esta el otro gemelito y ahí esta el otro gemelito comparto todo ahí es comida es comida no tenga pena no tenga pena ahí aquí póngalos, miren no tenga pena póngalos ahí y vamos a a servir la pizza bueno, doña Catalina pasen los niños pasa, nene no tengas miedo aquí está el chiquitín aquí el gatito no tiene platillos aquí el gatito aquí el gatito aquí el gatito aquí el gatito ah, pero este es de doña solo que está lo caliente ah, sí hay que soplar si no se van a quemar los niños aquí están Pablo ay, Dios mío ay, miren, yo tengo mi ayudante ahí está Esther ahora pasale ahí los vasitos ya tengo ayudante ya tengo ayudante yo no me voy me dicen van a comprar algo y comida ¿quién? es Esther ah, va ¿tenerlo? ¿tenerlo? ¿a vos? ¿que está más grande? Don... ¿Abría? aquí está el mí ah, ya está, entonces ah, lo espero entonces va ¿a mí? 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 yo pienso que le des más a doña Cata para que ella le reparta a sus chiquititos ahí hay que lo sienten en el suelo bueno, acá hay más aquí está, aquí está dos tapadeos ahí otro vasito no hay por ahí ah, él quiere plato entero para él pues ay, ay, ay ay, ay si le dan un solo a él mejor para que vamos a buscar aquí mi amor mira pues poner la pizza ahí y sentarlo al nene con su platillo está haciendo berrinche que quiere su plato propio no se lo sienta aquí mire tapadeos nene 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 va a comer aquí pues va no va a estar chillando apoder va tiene pizza sí dale un patio qué guay pizza qué guay jajaja él quiere entero mira, un rico mira papá ¿el tuidal lo quiere tu mama? Es que yo tengo acostumbrado a comer solitos, ni que sea. Ah, el vasito no hay. ¿Alguien ahí traigo uno? Sí, aquí está el vasito. Ay, Dios mío, qué suerte. Pues ahí sí quedo contento, ¿eh? ¿Cómo se llama él? Rigoberta. Rigoberta. Pero ya me di cuenta que él es el que más pelea. Sí, más pone bravo. Rigoberta Ramirez. Él se pone bravo ese. ¿Usted ya tiene pecho? Yo ya tengo. Vale, vamos a... Ay, Diosito. Mi amor, ¿por qué no mejor quitas esto de aquí y sientan al nenito? Sí, se sientan... ¿Cómo se llama? Ay, pero aquí está muy desparejo. Se puede caer. Solamente aquí, miren. ¿Dónde está el muchachito más grande? Ah, sienta usted ya que trae el sillo. No, yo digo el nene. Yo que tengo el trocito. Ah. Sienta el nene ahí. Que se siente el nene. Gato. ¿Pues tiene eso usted? Veníte, papá. Ay, hoy sí. Esta me gala. Hoy sí. Ay, yo voy a comer con... Con Rigoberto. Con Rigo. Ajá. Vamos a Rigo. Vamos, papá. ¿Te gusta? Gracias por la ayuda. Mari, me te va a hacer agua la boca. Disfrutala, mi amor. ¿Qué tal, nena? Imagínese. ¿Te esperas que hay tobaco, mira? Me quise dar a trocitos. Pa. Cuando se entere, José va a decir, no me llevaste, vato. No, pero yo fui a trabajar con don Pablo. ¿Qué le vas a decir? Me lo fui a... A trabajar con Pablo. ¿Ah, sí le vas a decir? Ajá. Ahí tenemos que estar disfrutándola. Yo me admiro que los gemelitos de Doña Cata están bien cuidados. Bien... Bien bonitos, bien desarrollados. ¿Qué le hago? Y vieras que me estaba dando cuenta que le da pacha, pero solo a tol de masa. Bien listo, el ester se dio cuenta. Él también ve. Yo digo, él ve. Ese que está pidiendo. Ese que está pidiendo. Ok. A ver si no lo bote. No pensé que ya no iba. Yo no iba a encontrar pizza y bien. Ah, hasta la noche. No, pero servicio de domicilio. Digo, ya de noche ya no salen. De noche ya no pueden. Solo al lugar. ¿Está rico? Ah, este le empacha todo, ma. ¿Quieres pacha? ¿Peloto cómo se llama? Eh, Wilmer. Ya está más grandecito. Sí, es más grande. Sí, es más grande. Yo imagino que con gemelos les ha costado de chiquito. Sí, así costaba. Mira, cuando nació ese sí costó la mamá. Y ahorita ya Caskeyaman está costado. Sí, como yo. Es mismo, está danza conmigo en la boca. Cuando está chiquita sí cuesta. Y ahorita ya se ayuda. Cuando estaban en la milpa, todos se van para la milpa. Sí, todas. Sí, todos vamos a deshojar. Ya cuando será, para hacer el doble. ¿Se comió su pizza el otro, nene? Él sí quiere. ¿No? ¿Está rico, nene? Está rico la pizza. ¿Te gusta? Sí. Doña Cata, está disfrutando la pizza. Sí. ¿Utz? ¿Puro utz? ¿Utz? 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale que utz significa bueno, no? Ah, sí. Entonces, es igual en todo. Ah, es igual. ¿Y la palabra kíwaj qué? Ah, no estoy en chitwaj. Vengo a comer. Estón en chitwaj. ¿Kíwaj comida? Es. ¿Kíwaj más sodas? No. Ah. Yo que he tenido la curiosidad de ir a conocer a... Allá, Huehuetenango, pero muy lejos. Ah, sí, muy lejos. ¿Cuántos pasajes se va de aquí? Aquí solo, solo aquí nada más doscientas. Aparte, la comida. ¿Solo en la ida? ¿Solo en la ida? ¿En la madre? Ajá. ¿En la madre? Bueno, creo que nos vamos a estar despidiendo de este video. Gracias, hermana Azul Turquesa, por invitar la pizza a la familia de don Gabriel. Ahí está doña Cata, muy contenta. Disfrutándola, don Gabriel igual, y sus niños. Vale, gracias. Así que, unas palabras ahí a doña Azul Turquesa. Más que gracias, doña Azul Turquesa. Gracias por la ayuda. Dios con usted. Bueno, mi amor. Así que, hasta la próxima. Gracias, porque hasta yo estoy aquí, disfrutando de la bendición. Muchas gracias. Nos vemos ahí el día de mañana, en los siguientes videos. Feliz tarde. ¿Esther? Adiós. Hasta la próxima. Adiós.